La librería virtual de la UNED es un servicio de la universidad destinado a facilitar, a sus mar de 150.000 alumnos, el acceso a los materiales didácticos propuestos por los equipos docentes de las distintas asignaturas. La librería garantiza la vigencia e idoneidad de los materiales distribuidos y mantiene un servicio pre y post venta para atender las consultas de los alumnos y resolver, siempre en el menor tiempo posible, las incidencias que puedan surgir. La librería gestiona una media de unos 200 pedidos diarios, con picos de mil en los periodos de matrícula, al comienzo del curso y del segundo cuatrimestre. Los envíos se realizan en el mismo o al día siguiente de la recepción del pedido, dependiendo de que se haya efectuado antes o después de las 13 horas y salvo que sea sábado o festivo, en cuyo caso se envían al día siguiente a bien. La librería ocupa una superficie de 600 metros cuadrados en el barrio de Santa Bárbara de Barbastro y depende, como servicio de la universidad, orgánicamente del vicerrectorado de metodología innovación y de gerencia. Emplea siete personas y mantiene un contrato de transporte con la empresa Somontano Social, dedicada a la integración de personas discapacitadas. Las aplicaciones informáticas que gestionan nuestra librería virtual y la logística de su almacén cuentan con certificación ISO 27001, lo que acredita nuestro compromiso con la seguridad de la información para garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos con los que tratan. Pero no solo eso, el centro de Barbastro cuenta también con la certificación de nivel 1 en su sistema de garantía interna de la calidad, lo que asegura también el cumplimiento de unas directrices de calidad en la gestión y los procesos TIC de esta universidad.